bueno hoy vamos a ver cómo se prepara la tabla cuando vas a dar las siguientes capas de laminación y espero que les guste todo esto y se me olvidaba que no dejen pasar los naranjas porque pasan los naranjas entonces menos salen y hay unas estadísticas y que después cambian todo lo del canal vale yo ya lo corté un poquito los naranjas pero no se lo salten vale venga gracias como les había dicho antes aquí vemos en el canto lo que vamos a preparar verán que empiezo con la máquina y después con el cúter con el cúter yo les había dicho que hay que tener mucho mucho cuidado uno por los dedos y otro por por estropear el foame vale no 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 Ahora verán en la cola como haremos lo mismo que en el canto pero de una forma diferente porque es en plano, no es en caída y siempre tienen que estar mirando lo que está lijando la máquina, para intentar dejarlo lo más plano posible, tampoco sin abollar la tabla ni nada de eso, sin hacer mucha presión porque no hay que presionar porque si no marcas el foco, todo es superficial, lo mismo que con la lida. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora verán aquí en la punta que es lo mismo que en la cola pero inclinado, verán los detalles y espero que les sirva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!